GMN le presenta las notas más relevantes del día. Hombre provoca choque y huye del lugar, abandonando a su familia. Un severo choque este fin de semana en la colonia Los Montes, donde paramédicos atendieron varias personas lesionadas, ocurrió luego de que el conductor de una camioneta marca Lexus, en compañía de su familia, omitió hacer un alto. De tal suerte que se impactó con un auto de la marca Chevrolet Aveo, terminando estampado contra un árbol, lo que ocurrió en el cruce de las calles Sierra de Parras y Colorado, de donde el hombre huyó, dejando a su familia en garantía ante la autoridad. Joven se accidenta en motocicleta prestada a dos horas después de que alguien la compró. Por un auto que no respetó el señalamiento de alto, un joven de nombre Cristo Zúñiga Rodríguez fue embestido en la motocicleta que conducía en vía libre por la calle Juan de la Barrera y Mar de Cortés. Y mientras el conductor responsable en el auto se dio a la huida, el joven afectado de aproximadamente 20 años de edad quedó lesionado y fue trasladado a un hospital de la localidad. Cabe señalar que la motocicleta de montaña 2015 se la acababan de prestar al accidentado y el dueño la acababa de comprar, hacía apenas dos horas. Podría encarecerse canasta básica ante extremas heladas en Estados Unidos. Las intensas heladas que azotaron gran parte de la Unión Americana durante la saliente temporada invernal trajo consigo algunas repercusiones como la pérdida de cosechas de distintos productos en frutas y verduras, lo que podría representar un cercano incremento en los precios. Julián Rodríguez, comerciante local, explicó que lo que principalmente elevaría los costos es la alta demanda que puede darse de productos que tuvieron pérdidas en sus cosechas en el vecino país, pero sería hasta en próximos días que se empiece a saber cuánto y de qué se trata. Paciencia para acceder a programas sociales, recomienda Regidor de Morena. Diversos son los programas sociales que el gobierno federal contempla arrancar a corto plazo, cuando terminen los censos que identifican a las personas que así los requieren, atendiendo a la nueva manera de trabajar, sin intermediarios, sino directo entre el beneficiario y el gobierno. Así lo explicó Víctor García, regidor de Morena en Piedras Negras, quien precisó que se continúa realizando la labor para inscribir a las personas a los distintos beneficios, de tal manera que pidió paciencia a aquellos que esperan tener su apoyo a la brevedad. Presidente de México, declara formalmente abolido el modelo neoliberal. Como un modelo abolido definitivamente, es como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró oficialmente el neoliberalismo en México, desde Palacio Nacional diciendo que se acaba la práctica que imponía políticas públicas que marginaban al pueblo y estaban solo destinadas a las minorías. Así afirmó el mandatario durante el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México. Continúe con GMN, Pasión por Informar.